Hola, ¿qué tal amigos de Flow Ticero Short? Sí, como ves acá, Ñengo Flow le tira a Anuel y a Maluma Sí, sí y sí, tú dirás No, no creo, link en la descripción para que tú vayas a ver el video completo Pero te lo voy a resumir aquí en este short Y es que Maluma y Anuel hicieron un video que se fue viral Maluma diciendo que nunca Flow Maluma, siempre Real G Y Anuel diciendo nunca Real G, siempre Flow Maluma Entonces, a todo esto, todo este vacilón que tienen Que por supuesto es en broma A él mismo Ñengo Flow le escribió a Anuel Y le dijo, mire, está muy bien su tripeo y todo lo demás Pero dejen de nombrar al DLG, a mi movimiento Porque si no, los voy a descabronar la salud Y les voy a hacer una tiradera No me crees que dijo eso Leen en la descripción y te muestro exactamente Con la confirmación del Instagram de El Ñengozo Ojo, que también esto es prácticamente broma Pero también metiendo la agujita Porque El Ñengozo se respeta y así lo dejó claro Pero ojo, ojo, ojo también aquí Que yo creo que también se lo dijo en broma Porque él quiere y ama mucho a Maluma Y específicamente a Anuel Vete ya para que lo veas ¡Gracias!